Muy bien, estamos a esta hora de la mañana con una interesante invitada aquí en el estudio de Patagonia Radio. Estamos con Valeria Hurtado, del Colegio Pumagüe de Puerto Montt. A quien saludo. Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, directora de estudios de enseñanza básica. Exacto, sí, del Colegio Pumagüe de Puerto Montt. Exactamente, gran colegio. Saludamos a la comunidad escolar del Colegio Pumagüe, que nos escuchen en la mañana y seguramente algunos se están moviendo ya rumbo al colegio. A dejar a los niños a clase también. Y aprovecho de saludar a toda la comunidad cognita de Chile, que son también parte de nuestra red de colegios Pumagüe, Manquecura, American British, Greenland, San Francisco Javier y eso. Sí, además una organización internacional de amplio prestigio, con sede en Inglaterra. Los colegios cógnitas desde luego hacen un tremendo aporte a la sociedad. Exacto. Bueno, hemos estado viendo en Patagonia Radio Televisión unos videos muy interesantes que hablan acerca del programa bilingüe de la red de colegios cógnitas y particularmente el Colegio Pumagüe de Puerto Montt. Cuéntanos, ¿qué es primero que todo y cuándo comenzó este programa bilingüe del colegio? Bueno, el programa bilingüe comienza el año 2015 a crearse, donde pretendía que los colegios pertenecientes a la red cognita fueran colegios bilingües. Nuestros colegios antiguamente eran un colegio con inglés intensivo, ya es decir, todos los días los alumnos tenían una hora de inglés, pero cuando se crea el programa bilingüe se crea en preescolar primero ya en Santiago y donde se decidió que todas las clases y la mayoría de las asignaturas iban a ser en inglés. Ya eso hace que sea un programa bilingüe donde los alumnos tengan ciencias o science, art, music, en inglés. O sea, completamente en inglés. En inglés. En el fondo es como que el ambiente, el entorno completo de idioma sea en inglés. Exacto. Y esto nace el 2015, el 2016 en Santiago y luego el 2018 se abre acá en el colegio Pumahue de Puerto Montt en preescolar del colegio y hoy día vamos en tercero básico. Los alumnos del tercero básico que están hoy día en el colegio van a ser la primera generación bilingüe que van a salir de cuarto medio el 2030 como la primera generación bilingüe del colegio Pumahue. Miren, si nos están escuchando los niños, wow, tienen una tremenda, tremenda, van a marcar un tremendo hito desde luego para el colegio Pumahue. Exacto, sí, hoy día es impresionante verlos porque hemos visto el progreso de estos niños desde preescolar del año, desde que nació el programa acá en Puerto Montt y la verdad que hoy día son niños que hablan muy bien inglés y están soltándose cada día más. Es impresionante ver el progreso de ellos. Oye, y la personalidad de los niños, ¿eh? Exacto. Yo digo, vi el video y dije, pero... Son alumnos reales. Son de acá. Son reales. Se pasaron. Todos ellos son del colegio Pumahue. Se pasaron. Sí. No, de verdad, ese video lo pueden ver en Patagona Radio y por supuesto también en las redes sociales del colegio Pumahue. Sí, en Cognitato. Ahora, mira, hay una pregunta que muchos papás quizás se hacen y sobre todo que ha llegado mucha gente a vivir aquí en la región. Sí. Y me ha pasado con amigos que se han venido para acá, que se yo, y dicen, oye, yo estoy buscando un colegio bilingüe y la verdad me da la impresión que no todos los colegios pueden decir que tienen un programa educativo bilingüe, ¿no? Porque bilingüe entiendo que es distinto a que te enseñen, digamos, alternativamente una segunda lengua, ¿no? Claro. Pero para ir concretamente a la definición, porque con esto yo entiendo que el colegio Pumahue, su programa es absolutamente bilingüe como tal, o sea, es la esencia. Pero ¿cómo podemos definir que un colegio sea específicamente un colegio bilingüe como tal? Sí. Bueno, es muy fácil ver cómo un colegio es o no bilingüe, ¿ya? Un colegio bilingüe se caracteriza, como yo mencionaba en un principio, en donde todas las asignaturas o la mayoría de las asignaturas son impartidas en el idioma inglés, ¿ya? O puede ser bilingüe en otro idioma también, pero en nuestro caso es en inglés, ¿ya? Como te decía, tienen inglés como asignatura en inglés, obviamente, pero también tienen matemática en inglés, ciencia en inglés, sociales en inglés, aprenden de la historia de Chile en inglés estos niños. Mira, mira. Sí, arte, música, y obviamente también hay que pensar que nuestro idioma materno, lenguaje español, tenemos que también enseñar el lenguaje y comunicación a estos alumnos también. Entonces también tienen unas horitas en español que son lenguaje y comunicación, religión, que es optativa en nuestro colegio, y educación física. Pero el resto de las asignaturas, todas en inglés. Y eso hace que los alumnos sean bilingües, porque son capaces de hablar en inglés sobre distintos temas, temas de sociedad, temas de la naturaleza, ¿verdad? Y eso hace que su cerebro también se llene de mayor vocabulario en sus cabecitas y logren expresar sus ideas, debatir, analizar todo en inglés. Mira, qué interesante. Estoy conversando con Valeria Hurtado, directora de estudios de enseñanza básica del Colegio Pumahue de Puerto Mono. A ver, ¿cómo se postula al programa bilingüe? ¿Hay algún requisito? La verdad es que cualquier persona puede entrar en un programa bilingüe. En nuestro colegio entran desde preescolar y alumnos en básica. Nosotros hoy día recibimos alumnos, bueno, hasta tercero básico, porque como te comentaba, son de primera generación, el próximo año van a estar en cuarto y postulan a través de la página web del colegio o van al colegio y nuestra encargada de admisión los recibe y ella les ofrece el programa bilingüe o el programa tradicional y los que no optan por el programa bilingüe se les hace una actividad a los niños y a los papás en donde vemos cómo está su nivel, pero generalmente todos pueden entrar al programa bilingüe, mientras antes mejor. Ah, sí, eso te iba a preguntar. Porque, por ejemplo, ya yo quiero, si es que hay vacante para segundo básico y el niño o niña no viene de una experiencia bilingüe, ¿se puede postular igual? Se puede postular igual, como somos una red internacional de colegios y trabajamos con colegios en Asia, en Inglaterra, Europa, etcétera, Cognita es muy grande, hay muchos colegios internacionales de Cognita afuera y nosotros tenemos un programa que se llama SELP. SELP es Shelter English Learning Program, o Language Program también, el cual ayuda a los alumnos, estos alumnos que quieren ingresar a nuestro colegio y hacer enseñanza básica, sobre todo, que no han estado en un colegio con inglés, o han tenido muy poquito inglés, ellos tienen un apoyo por un año donde se les nivela, y esto es gratuito, esto es parte del programa bilingüe, todos estos niños nuevos que llegan pasan por SELP, donde están en la mañana o durante las horas de clase en el colegio normal, en su curso bilingüe, y luego en las tardes tienen todos los días una nivelación, y eso los ayuda a nivelarse con los contenidos, con lo que están viendo, y con sus compañeros, según el nivel también en el que ellos están. Entonces hay un apoyo ahí constante de la red. Bueno, obviamente en el proceso de aprendizaje hay un acompañamiento de los alumnos para que vayan aprendiendo, pero ¿cómo se puede...? Es difícil hacer la pregunta como tal, o sea, es difícil decir cómo asegurar que una persona hable inglés, pero me imagino que con la metodología hay ciertas cosas que permiten que esa habilidad de aprendizaje se desarrolle mejor, ¿no? Exacto, sí, sí. Se puede desarrollar, ¿verdad? Como yo te comentaba, a cualquier edad, mientras antes mejor, pero también uno tiene que encantar a los niños también con el idioma. Muchas veces llegan niños que, un poco frustrados también nos pasa de colegios anteriores, que no han tenido buena experiencia con el inglés, y la verdad es que nuestros programas, y también SELP, que es el programa que yo te decía de nivelación, ayuda también a no solo nivelarlos, sino también encantarlos con el idioma. En preescolar trabajamos con IEYC, que es el International Early Years Curriculum. Ya este currículum es un currículum internacional inglés, el cual es una metodología muy amigable, donde se trabaja en torno a unidades mensuales, una temática, por ejemplo, plantas y flores, en inglés, y los niños en las distintas asignaturas van trabajando en ciencias, sobre plantas y flores, en matemáticas, en todo. Entonces, hace que sea más entretenido y le hace más sentido el idioma y además lo que están aprendiendo, ¿verdad? Porque lo están viendo en todas las asignaturas. Ya en el caso de básica, somos Cambridge, Curriculum Cambridge Internacional. De los colegios Cambridge, en el fondo. Exacto, sí. Pasamos por todo un proceso de acreditación, porque no es llegar y ser Cambridge. No cualquier colegio está certificado bajo esa metodología, de fondo. Exacto, así que somos Cambridge, ahí lo decimos orgullosamente, la verdad. Y nuestros alumnos ya en primero básico se enfrentan al currículum Cambridge, el cual también es muy amigable y tiene asignaturas específicas como Global Perspectives, Perspectiva Global, que le enseña a los alumnos también a aprender sobre cosas y temáticas que pasan en el mundo, etc. Y le enseña de muy chiquitito a analizar, a debatir sobre estos temas en inglés. Claro. Oye, una pregunta. Tú que veas a los niños ahí jugando, interactuando. ¿En el recreo hablan inglés también? ¿O ahí sale lo chileno también? Ahí sale lo chileno, sí sale lo chileno, pero es divertido porque los chiquititos, por ejemplo, el programa bilingüe, a veces los que son un poquito más grandes, usan Spanglish. Ah, lo que puedo creer. Sí, como que nos quedan ciertas palabritas. Entonces, nos comentan los papás muchas veces cuando van al colegio que están en la casa y los niños llegan y dicen, Miss, hoy día mi hijo me empezó a hablar o a cantar en inglés o me dijo, mamá, tráeme la backpack o tráeme mi yellow notebook y mi black pencil. Y súper naturalmente, y se matan de la risa porque es divertido. Y eso es parte del proceso. El proceso es, para ser bilingüe, se requiere un proceso. Primero los niños tienen que entender lo que la profesora está diciendo, ¿verdad? Llegan al programa bilingüe casi todos sin entender nada. Las profesoras hablan en inglés. Y esto, las profesoras se han dando cuenta y mirándolos cuando empiezan a seguir instrucciones. Por ejemplo, les dicen, OK, go and bring me the red pencil. Y el niño va y lo hace. Probablemente no va a contestar ese niño. Pero sabe la acción. Pero sabe la acción. Entonces, ahí es cuando la profesora dice, Bien, me está entendiendo. Luego los chicos pasan por el proceso que te decía del Spanglish. Sí, OK. Ya, que empiezan a hablar con palabritas en inglés. Ya. A comunicarse con ciertas palabras. Y luego empiezan a producir sus propias oraciones, ya frases más completas, etc. Pero todo eso es un proceso que toma tiempo. Pero es muy natural. También no se dan cuenta. Solitos se sueltan. Qué entretenido, qué interesante. Imagino que muchos de los papás que están escuchando ya están pensando en... Bueno, ya estamos en agosto. Así que de seguro quieren ver la opción de postular a sus hijos a Colegio Pumagüe. ¿Qué información, Valeria, nos puedes contar respecto del proceso de admisión y particularmente para postular a este programa bilingüe? Bueno, las matrículas están abiertas. Como te comentaba, cualquiera puede postular al programa bilingüe. ¿Es un requisito que los papás hablen inglés o qué se yo? Para nada. De hecho, yo creo que el 95% de nuestros papás no hablan inglés. Perfecto. Y ese es un gran temor que tienen los papás. Como, ¿cómo lo ayudan en casa a estudiar? Claro, exacto. Si no sé hablar inglés. La verdad es que siempre les decimos que estos niños desde muy chiquititos les entregamos las herramientas y les enseñamos a cómo estudiar solos, ¿verdad? Les enseñamos palabras claves donde tienen que estudiar. Entonces, por ejemplo, les decimos que para explicarle un proceso, las matemáticas son habilidades. Uno puede aprender matemáticas, sumar, restar, dividir, multiplicar en español. Exacto. Y después ellos aplican, ¿verdad? Y un proceso, por ejemplo, la fotosíntesis. Usamos las keywords que se llaman, por ejemplo, sol, sun, energía, energy. Entonces, los niños al conocer las palabras claves solitos empiezan a entender y a interpretar. Exacto. Y eso les explicamos a los papás y los acompañamos en este proceso porque sabemos que para ellos no es fácil. Pero también lo agradecen porque los que están en tercero básico hoy día, esos papás ya entienden, están logrando entender el idioma en inglés. Ya dicen, he aprendido con mi hijo o mi hija. Y la verdad es que eso, así se va dando. Esa es la experiencia para los niños en el Colegio Pumagüe de Puerto Montt. Contacto, entonces, en el Colegio Pumagüe, en su web, me imagino, ahí están todos los datos. Sí, todos los datos, toda la información. Incluso ahí uno hace un clic y puede postular online. Y la encargada de admisión se contacta inmediatamente con ese apoderado o apoderado interesado. Y luego yo o nuestro VAL, tenemos un bilingual academic leader que es un coordinador bilingüe que es una persona en nuestro colegio, Mr. Pedro Yáñez, que está encargado de los cursos bilingües y él hace todo el seguimiento, acompañamiento a los padres, etc. Y los va guiando. Nosotros nos contactamos con nuestros papás, les hacemos una entrevista a ellos y a los niños, una entrevista bien entretenida, la verdad, donde tratamos de demostrarles que sí son capaces los niños de aprender, donde repiten, donde hacemos un juego. Y luego a ese niño les decimos que sí, que son aptos para el programa, si cualquiera puede entrar. Oye, Valeria, se nos pasó volando esta conversación muy entretenida y, desde luego, para todos los papás que están escuchando, desde luego ahí ya quedaron con este dato importante, porque una de las destrezas fundamentales para la sociedad del presente, ni siquiera del futuro, es justamente manejar un segundo idioma, y particularmente el inglés. O sea, nosotros apelamos a eso, la verdad, como radio internacional. Nosotros queremos que nuestros alumnos estén preparados para enfrentar el futuro, que ya vimos con esto, la pandemia ha ido cambiando, evolucionando, que el día de mañana ellos puedan trabajar, interactuar con gente de todos lados, de China, de India, de donde sea, en inglés de la mejor manera posible, naturalmente posible, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos, formar ciudadanos globales. Fantástico. Valeria Hurtado, directora de estudios de enseñanza básica del Colegio Pumán Huay Puerto Montt. Muchas gracias por estar hoy día, a esta hora de la mañana, aquí en Patagonia Radio, tempranito. Sí, tempranito. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, y los invito a todos los papás a conocer este maravilloso programa, y, bueno, que conozcan nuestro colegio, también porque somos el colegio bilingüe más austral que existe. Muy bien, Valeria Hurtado, directora de estudios del Colegio de enseñanza básica del Colegio Pumán Huay Puerto Montt. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, para los que quieran revivir esta entrevista, la vamos a subir en nuestras redes sociales para que la comenten, le den me gusta, la compartan, etiqueten a alguien que le pueda interesar, desde luego, así que ahí queda. Continuamos haciendo nuestro programa de la mañana, acuérdate, estamos junto a ti en la 94.1 y también en Patagonia Radio Televisión.